Esta es Alma Tairona, una de las obras que fueron donadas a la Fundación Max, a nivel de la calle, de Casa sobre la Roca. Y está en el catálogo porque representó a Colombia, en Cuba y en Martinica como representación al instrumental y divulgar la obra a nivel nacional e internacional y apoyar las fundaciones cristianas, en la cual estoy comprometida también como la Fundación Maranata, que dictó los talleres a los jóvenes drogadictos y alcohólicos. Esta pertenece en este momento ya a la Fundación Max y está en la exposición este año del 2011 y va para subasta ahora el jueves de esta semana. Entran en subasta todas las obras que estamos viendo aquí. Esta es la exposición del año 2011.